¡Oye, oye, oye! ¡Espera un momento! ¿Y eso dónde lo aprendiste? ¿Qué? ¡Eso! ¡Lo que hiciste, me impresionaste! ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, cuando uno vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero! ¿Qué? ¡Ah, llegó aquí! ¡Ay, no! Esto ha sido mi culpa. ¡Cuánto lo siento! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hirieron a Shrek? ¿A Shrek? ¿Lo hirieron? ¡Oh, no! ¡Shrek se morirá! ¡Burro! ¡Estoy bien! ¡No me hagas esto, Shrek! ¡Soy muy joven para que te mueras! ¡Levanta las piernas! ¡Hay que darle respiración de un cico a boca! ¡Burro! ¡Cálmate ya! Si quieres ayudar a Shrek, ve al bosque a buscarme una flor azul con espinas rojas. ¡Flor azul y espinas rojas! ¡Hay que no se me olvide! ¡Flor azul y espinas rojas! ¡Flor azul y espinas rojas! ¡No te mueras, Shrek! Y si ves un túnel, no te acercas a la luz. ¡Burro! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Flor azul y espinas rojas! ¡Flor azul y espinas rojas! ¿Y para qué son las flores? Para deshacernos de burro. ¡Ah! Ahora, no te muevas mientras saco esta cosa. ¡Auch! ¡Oye! ¡Cuidado con mis nachas! Shrek, lo siento, pero tengo que sacarla. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡En lugar de ayudar, me estás perjudicando! ¡No te muevas! ¡No! ¡No aguardas! ¡Pido tiempo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Tú qué propones que haga? ¡Flor azul y espinas rojas! 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 ¡Sería mucho más fácil si no fuera de altónico! ¡Flor azul y espinas rojas! ¡Flor azul y espinas rojas! ¡No te mueras, Shrek! ¡No tardo! ¡Oh! ¡No sale! ¡Ya casi! ¡Ya casi sale! ¡Ya no más la puntita! ¡Ya viene! ¡Oh! ¡No pasó nada! ¡Solo estábamos! Oigan, si querían estar solos, nomás tenían que decirlo, ¿de acuerdo? ¡Ah, por favor! ¡Es lo último que se me hubiera podido ocurrir! ¡La princesa solo estaba! ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¡Eso! 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 ¡Eso era sangre! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!